Oye, oye, buenas noches. Parece que durmiendo en el trabajo, ¿eh? Bueno, no te culpo. Has estado trabajando bastante bien estos días. Buen trabajo. Perdón. No hay nadie, no te preocupes. No tienes que asustarte. Solamente estoy yo. Son las... 11. ¿Por qué te ves tan asustado? No trajiste tú. Ahora no puedes transportarte. Eres muy... Perdón. Eres... Despistado. ¿Yo? Ah, yo sí, ahorita me voy a ir. Ah, sí. Pero... No sé si estás consciente de que tu barrio es muy peligroso y... El típico recarro que tengo es muy... Llamativo. ¿Por qué mejor no te llevo a un hotel? Ah, o sea... O puedes dormir en mi casa. No tienes que ponerte tan nervioso. Fuimos compañeras de clase antes. Entonces no tienes que hacer nada vergonzoso. A menos que de verdad quieras ir a un hotel. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué fue con la chica del otro día? Es que siempre te estás siguiendo. Parece una... Es rara. Me preocupé tan bien que hoy viniera, así que... Bajé y... Sí, está. También por eso no quería que vayas a tu casa. Así que simplemente acepta mi oferta. Y... Vamos. Si nos ve, dices que estamos... Tienes razón, no tendría sentido. ¿Eh? ¿Fingir? ¡Ah! ¿Qué? Ay, eso es extraño. Claro que puedo fingir ser... Tu novia. ¿Por qué no? Úsame. No tendría ningún problema si eres tú. Entonces... ¿Vamos? Cariño. ¿La puedes ver? Está en la esquina. Está buscándote. Pero como eres muy... Pequeño. Yo te puedo esconder. Aún así, por si se parece, tenemos ya un plan. ¿Verdad? ¿Verdad? Olvidé preguntar. Así que... Te dejo... En el hotel o... Te llevo a mi casa. ¿Otel? Ok. Claro. ¿Por qué no? Eh... Si tú quieres... No hay problema. Hay uno por aquí cerca. Déjame, yo te llevo. Baja. Ya llegamos. No te duermas tan temprano. Primero tenemos que... Llevarte a tu habitación. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Eh? ¿Por qué sería raro dejar a... Un novio en... Un hotel? No entiendo. Yo me estoy preocupando por tu seguridad. Así que te estoy llevando a un hotel. O sea... Sí te estoy dejando solo, pero es que eres... Entonces... ¿Quieres que... Vayamos los dos? No hay problema. Claro. No tengo ninguna queja. Tienes razón. Sería raro que una novia deje a su novio... Solo en un hotel. Sería descortés. Entonces... Pediremos dos habitaciones separadas. ¿Por qué no? Bueno, si quieres podemos pedir una habitación. Juntos. Con dos camas. ¿O acaso es que también quieres una? A veces dices unas ocurrencias. Entonces... En un rato yo voy. Toma, la llave. Tengo que hacer algunas cosas aquí. Así que... Anda tú primero. Chuchu. ¿Dónde está mi celular? Aquí está. ¿Aló? Sí, soy yo. Desearía que investiguen a una chica. Todo sobre ella. Sobre todos sus antecedentes. No me sé su nombre ahora. Pero sé que está en el edificio. Abajo en el estacionamiento. Hay una chica con un vestido largo. De color morado. Oscuro, si no me equivoco. Un sombrero negro. Y lleva caballo largo. Si no la encuentran, busquen las cámaras de seguridad. Por ahí hay una que está... Se ve medio sospechosa. Averigüen. De ella. Y me dicen qué pasa después. Traten de que nunca se acerque a esta corporación. Y mucho menos... Al empleado que traje conmigo acá. Ok. Gracias. Pueden probar cualquier método. No tengo quejas. Ya está. Desparé que iba a usar estos medios. Hace tiempo que no los uso. Parece que estoy en la mafia. Pensándolo bien. ¡No puede ser! ¡Qué tonta! Todavía no ha comido nada. Y ya lo envié a dormir. Dios, ni siquiera sé que le gusta. ¿Que trae comida occidental? ¿O le gusta la comida normal? ¿Qué comidas tiene? Nunca le pregunté. A pesar de que me... No puede ser. ¡Qué estúpida que soy! ¡Ay! No pides eso. Mejor voy a preguntarme. Estamos en la misma habitación. Por cierto... ¿En qué número de habitación estamos? ¿Dónde está mi celular? Aquí está. ¿Qué tipo de habitaciónrisa? ¿Hola? Eh... ¿Cómo estás? No es algo importante, pero... ¿En qué número de habitaciones estamos de ahí tan rápido la llave que ni siquiera me fijé? Claro, gracias. Entonces, ya voy a subir. Qué patética que soy, no debería haber hecho eso. Oye, eh, perdón por tocar, pero te di la llave, así que no puedo girar la puerta. Ah, gracias. Antes que te vayas. ¿Qué te gusta de comer? A ver, ¿quieres algo en especial? No has comido nada y es tarde. Así que, ¿tienes algo en especial que quieres comer? Claro, yo te lo traigo. Eh, dame unos minutos. Tú espérame en el sofá. Yo ya voy. Entonces, ¿qué te pareció en la cena? Me sorprende lo simple que eres, pero me alegra que te haya gustado. Así que... ¿Qué? Ya estás mejor. Digo, te veías muy cansado. Deberías seguir cansado, pero te veo más activo. Obviamente, tenemos ya que descansar. Sería respetuoso de mi parte dejar a mi lindo novio aquí en el sofá. Además, son dos camas separadas. Ni que fuéramos a dormir en una cama. A menos que también quieras. Digo, los novios hacen eso. ¿Eh? ¿Que ya paré la actuación? ¿Pero no me dijiste cuándo la iba a acabar? ¿No me diste una fecha en especial? ¿O sí que... No lo veo mal? Estoy bromeando. Solamente estaba bromeando con lo de novios. ¿Ahora por qué me mires así? Claramente era una broma. Ya, ya comiste A la cama Vamos Ah, no creo que vas a ir a dormir así, ¿verdad? Ay, vatas, en el baño Ponte una Yo en un rato la voy a hacer Primero me voy a duchar Así que, anda tú primero ¡Apúrate! Vaya, te ves bien en bata Solo es una observación No te ves nada mal Ahora ya me voy a duchar Échate en tu cama Y duerme si quieres No demore mucho, pero Ya sabes Ha de estar cansado Entonces, me esperas Y hazme un espacio en la cama Qué refrescante es tomarse una ducha Ah, perdón En estos climas Me encanta bastante ducharme con agua caliente Lo demás se siente refrescante Entonces ¿Ya estás mejor? Digo, pregunto Te veías un poco alterado Te prometo que a partir de hoy Ya no vas a tener que lidiar con Mujeres así Ya me voy a encargar Como te dije antes Úsame No sabes lo feliz que me harías Al saber que te soy útil Pero No pienses mal No lo hago con todos Solamente lo hago Contigo Claramente Es una sugerencia No te voy a pedir que aceptes ahora Pero cuando lo necesites Voy a estar aquí Si Quieres que Me muera Solamente fingiré morir Para así poder Cuidarte desde las sombras Eres Alguien muy preciado Aunque no parezca Sé que soy muy fría en el trabajo Pero ya sabes Trabajo es trabajo Pero aún así me pone feliz Saber de que Alguien que conozco Está conmigo Y es una persona tan atenta De paso Muy inteligente No necesitas a alguien Para tener tus propios méritos Eres increíble Solamente Siendo tú Es algo del cual admirar Me alegra Que hayas entrado a esta empresa Porque así podemos estar De alguna manera juntos Apoyándonos Pero Que no se te olvide Que solamente es entre tú y yo No dentro de la empresa No quiero tampoco rumores Aunque si es contigo No me molestaría realmente Me paso de los rayos De cualquier modo Mañana es feriado Así que ¿Prefieres ver una película O quieres seguir conversando? Te noto bastante cansado Mejor descansemos Si tú quieres Puedo echarme contigo Digo Una novia Tiene que preocuparse Por su novio ¿No? Es broma No lo voy a hacer Es Es un chiste No lo voy a hacer Es ¿Crees que yo no lo puedo hacer? Claro que puedo Solo que ahora no ¿Qué atrevido eres? Tampoco es que me queje demasiado Pero estoy bien Mejor miramos una película Tengo una por aquí Seguramente te gusta Es de tus favoritas No me preguntes Como sé Solamente Lo deduque Así que Cuando Te sientas cansado Yo me voy a acercar a ti No lo hagas tú Porque La que te puede comer Voy a hacer yo Ok Ya pongo la serie Trata de disfrutar El 100% de este hotel Me salió muy caro No te voy a cobrar Solamente lo digo Para que lo disfrutes Y Intuyo Que no va a ser La única vez Que vamos a venir aquí Aunque si quieres Uno mejor Yo te lo puedo dar Solamente pide Dilo Oh Ya inició Silencio Oye Ya se durmió Se ve muy bonito Durmiendo Si me acerco Un poquito más Tal vez Hasta pueda Besarlo No Todavía no Pero Me gusta saber Que hoy día Pude ser Tu novia Nos vemos mañana Ojalá nunca lo sepas Música Amén.